Aquí estamos bajándonos de la lancha, si te ve, aquí estamos bajándonos de la lancha, que nos tenemos que bajar si no nos deja, si lo cogí, pero se beso, toma, ya dije a mí que te cogí a ti ahora, cogeme a mí tú ahora. ¿Sogiste de espalda? Si, no, de frente, pero que eso. Se acabó el party. Camina para acá. Camina, Kuki, camina. Mira, esto es un video, esto no es el retrato, tú sigues andando. Sí, aquí ya nos estamos bajando de la lancha. Tú sigues andando ahí como estuviera natural. Tengo que parar de abajo. Ya yo creo que yo no todavía estoy en la esquina.